Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Insights, un talk show científico donde platicamos con expertos y personalidades de todo el mundo. Y el día de hoy estoy súper emocionado y muy honrado de contar con Ophelia Pastrana. Ophelia es física de formación y con una maestría en economía. Ella es mujer abiertamente transgénero y ha sido incluida en la lista de mujeres BBC 100 y también en el top 100 de mujeres más poderosas de México de la revista Forbes. Ella es conferencista, docente, presentadora, vocera comediante, activista, toda una personalidad en cuanto a multidisciplina y yo diría una super influencer de las de verdad. Así que Ophelia, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Qué bien, sí, bien, bien, este, qué chido el tema de Insights porque eso es, ¿no? A fin de cuentas. Es impresionante como me atrevió con alguien en psicología que decía, es que es que lo que lo que necesitas es otorgar Insights y fue de wow, ¿no? Acá también aparece este tema, ¿no? Pero bueno. Y es que muchas veces como en la en la ciencia creemos que las ciencias como a lo mejor tenemos la idea de un libro de texto, ¿no? De la secundaria, de la preparatoria, como si la ciencia fuera algo dicho y ya está. Cuando en realidad el conocimiento se construye y surge pues del diálogo entre diferentes personas y de estos insights, ¿no? De ahí fue como que surgió la idea de del talk show como tal. Me parece lo máximo y además que tanto que hay que hablar acerca de estos temas en general normalmente no sé, hay algo raro donde la gente que está en el mundo de la ciencia no está pensando mucho en comunicar la ciencia. Tanto así que hay mucha ciencia que está a propósito ofuscada de la gente. O sea, me recuerdo que cuando yo comencé a leer la revista Wired hace muchos ayeres, porque no estoy joven, había una sección en particular donde hacían traducción de paper a ser humano. Entonces encontraron esos párrafos que tenían unas cosas que estaban escritas en latino avanzado, sabes? Y lo aterrizaban a lo que quiso decir fue y da un poco de cómo quieres, cómo quieres que la gente entienda la ciencia? Si por muchos años tanta gente de la ciencia se dedicó a ofuscar, digo, por algo en algunos casos buscando la ultraprecisión, no? Porque no puedes decir hace calor, es que es calor, no? Claro que tienes que buscar muchos modos de aterrizar ese lenguaje, pero el tema es que si yo creo que como los como con la gente que está en las leyes, los abogados que buscan estas palabras que están hechas para que la gente no entienda, sabes? Hice un poco de un momento, no? Eso eso no ayuda, eso no construye a la larga. Pero en el caso, qué bonito que se hable de esto, perdón. No, no, no está perfecto porque justo sobre lo que comentas es que yo he notado que existe como esa necesidad, no? Porque si existen canales o diferentes medios que se dedican a la divulgación científica, pero muchas veces la traducción como paper a lenguaje más cotidiano se pierde en la traducción, no? O suele haber muchas imprecisiones y por eso es que yo yo creí que era importante que el mismo científico, bueno, en mi caso yo hablaré de mi propio trabajo, no? Pueda llevar y pueda traducirla para que no haya intermediarios que puedan malinterpretarla, sobre todo cuando son intermediarios o tantas fases, no? Como el que dijo de lo que dijo de lo que dijo el científico, no? Sí, total. Y además sobre todo porque si lo piensas por eso mismo es que la pseudociencia a veces toma tanto vuelo porque está escrita y diseñada para que sea, entre comillas, déjate fácil de entender, fácil de relacionar, no? Claro. Cosas que tú puedes ver, cosas que tú puedes sentir, cosas que te han pasado, no? Y eso luego lo aterrizan a algo que lo enmascaran como ciencia. Entonces la gente dice, ah, es que por ahí va, no? Y pues. Claro. Sí, pero bueno, el punto es que si la comunicación de la ciencia es compleja, me goza mucho analizar este rubro también, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, no? No, bueno, todo es parte de todo es parte del tema, de hecho, una de las primeras cosas que quería que nos platicarás es como tú te adentras en este mundo de tú, tú has dedicado mucho contenido a la comunicación de temas científicos y de tecnología, no? Pues sí. ¿Cómo surgió esto? Bueno, de entrada soy una nerd de corazón, entonces cuando llevo contenidos en mi canal, sí, no hay más que decir, eso está nerdeando y yo le digo a la gente en mi canal, en mis vivos, en todos los pasos, vamos a nerdear a gusto, no? Es como aceptar que nos gustas y pero enfocarnos en algunos temas, porque te va a decir, tengo nos mía de vida, no? O sea, que diciendo la comida me sabe muy poco. Alguien me lo hizo así como hoy estaba en Twitter de que hay un momento cuando tienes estigmatismo que te das cuenta que no todo el mundo ve así, sabes? No todo el mundo ve rayitas de las luces en la noche, en los coches. No, no todo el mundo, no? Pues bueno, lo mismo que era un día alguien me tuvo que hacer caer en cuenta que la gente percibe la experiencia de la comida muy diferente que yo. Ok. Y entonces en eso me ha acercado mucho a la gente que le gusta nerdear de comida, porque yo no puedo vivir. Entonces que me la describan, sabes? Para mí es es la experiencia y ese ese momento de la mente. Pero luego tú le dices a esta gente y esa gente no se sienta nerd, sabes? Son máximo personas que no, yo soy un chef muy clavado y eres un nerdazo. Perdón, no? Eres un ñoño de primera que sabes como que no más que tu tema, no es un tema estereotípico de los espacios de la gente, no? Que entonces así fue creciendo y mi canal busca rascar un poquito eso. Vamos a nerdear a gusto. Por consecuencia, los temas de los nerdeos son variados. Una vez en un en vivo alguien me dijo te apuesto a que podríamos nerdear de cables. Silencio dos segundos. Claro que hay cables que conviven bajo la que es un cable. Tienes un material conductivo largo que esté envuelto en este material que no conduce. Entonces por consecuencia estás obligando a que tengas un flujo que se puede medir y que se le puede dar uso y que además tenemos entonces el planeta cableado. Puedes seguir un cable de la Patagonia, Londres, no digo intercambios, pues, pero sabes, es pensar el mero concepto. Y bueno, hacia pequeños, pues hay cables hiper pequeños, hacia grandes también, no? Diseños de cables espectaculares. El sistema de electricidad no es un logro de la humanidad. Es una. Las venas de la sociedad están ahí. Y entonces el mero asomarse por eso. Y si todo eso todavía no le causa asombro a alguien. El sinfín de estándares de el sistema de bus universal de datos USB que se supone que es único. Y con eso también hay para ver ya, porque tienes USB 1, perdón, ABC, no? Y los puedes invertir en fin, tantas cosas y las historias de cada cable también. En fin, así que de eso va todo lo que hago de darle atención a esos como cariños de nerdés que hay gente que piensa que no está en esto, pero es de oye, perdón, pero si, si tú te clavas con estos temas es un nerd de primera, no más que tu tema no es dentro de no? Y a eso, a eso voy. Me gusta, me gusta. Siento que la pasión es hija de la este de como esta cultura de la investigación, no? De la curiosidad y todo eso es parte de en últimas del pensamiento crítico. Yo quiero saber más. Yo siempre quiero saber más, no? Eso, eso. Y esto es por eso me gozo en el de o porque yo quiero saber más. No, porque además una cosa que una característica que tiene, bueno, que tienes tú como persona y por lo tanto tu contenido es como esta gran capacidad de poder relacionar lo que quieres comunicar con la vida cotidiana y las personas. Yo creo que una capacidad de empatía bastante desarrollada y pues esto de alguna manera siempre ayuda a que las personas tomen estos temas como menos ofensivos, no? Y por lo tanto ponerse menos a la defensiva, no? Sí, total. De hecho, sabes que es algo que acá guiño guiño entre nos, porque estamos grabando. Es algo que trabajado. Ahí te va. Hago tantas cosas que me decidí un día inventarme un título para el quién soy. Ese título no fue inventado, fue heredado, pero yo me presento como la explicatriz. ¿Qué es la explicatriz? Pues una vez estaba ayudando a alguien, como lo he hecho varias veces a generar su plataforma digital. Fue una plática muy por encima en un café y no? Y pues yo le di como los mira, podrías hacer esto, aquello y demás. Esta persona es un gran comunicador de ciencias y su esposa estaba ahí también en que en México conocen que se llama El Explicador Enrique Gannem y fue muy especial conocer a Enrique Gannem. Ahora, para la gente que no sabe, Enrique Gannem se dedicaba a eso, a explicar, no? Y explicaba de todo, no? O sea, por qué los hoyos negros, no? O sea, cosas muy, aunque él es biólogo, entonces venía mucho más con estas cosas y en eso él me dice tú eres de la explicadora. Y porque le dije que quería hacer comunicación de ciencia, no? Entonces lo adopté, la explicadora. Una amiga luego me dijo ponte la explicatriz y bueno, por ahí se fue. Pero el punto es que ahora que tengo este como título honorario, por así decir, de la explicatriz, como influencer y youtuber siempre te estás preguntando qué hago en la vida? Porque te dan atención por existir, no? Y hay gente que sabe de su misión. Yo creo que en este caso le agradezco a Enrique por aterrizarme en lo que yo soy. Y yo decidí sentar cabeza del que es ser la explicatriz. Entonces un día me percatriz es que explicar, no? Si requiere de saber agarrar esos temas anexos, este como pensamiento lateral y aterrizarlo de tal modo que la gente lo pueda entender. Y le he dedicado mucho tiempo a tratar de el pensar cómo se puede formular este tipo de comunicación así. Y por eso me reto, como por ejemplo, el tema de los cables no explicarle los cables a un alien. Qué tal que su planeta no existan cables todos inalámbrico? Porque esa tecnología es decir, no, 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 nosotros no tomamos el tiempo de construir un material para que lo conozco, porque acá no hay interferencia. Bueno, si hay interferencia, pero es que a ver, me explico. Sabes no tantas cosas y hay tanto de nuestro cotidiano que tenemos muy normalizado, que el sentarse a pensar el de dónde viene y por qué? La risa. Qué es la risa? No, pues abre la boca y jajaja. Y eso que de nuevo explícaselo a un alien o una persona neurodivergente. También a veces traen muchos modos diferentes de pensar y observar la cosa. Y eso para mí es una joya. Entonces mucho de ese trabajo, de cómo se explica mentiras, eso es trabajado. Es de yo sentarme a pensar el. Cuáles son los mejores modos para poder platicar con gente de tal modo que también. Y la solución de paso, te la confieso, es tener mucha curiosidad del otro lado. No es como pensar que estará pensando con lo que yo digo, no? Y ver qué puedo obtener yo de tu lado. Entonces es como que tratar de 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 yo ser más que una profesora. Es yo ser buena escucha de lo tuyo y sobre eso. Entonces aterrizar los temas de tal modo que se usa tu lenguaje. Es un reto, por ejemplo, tratar de aterrizar analogías al espacio de así sea el campo semántico, lo que sea que opera la otra persona, no? Es decir, esa persona y yo lo hago mucho en entrevistas. Esa persona juega fútbol. Entonces mis ejemplos de física ahora son fútbol, sabes? Pero pero de tal modo que me interese a mí. Lo explico. O que no es vendido, pues no es importantísimo, porque entonces hay la motivación. Va a jugar un cosa. Se va a notar la diferencia, no? No es verdad. Total? Total? No solo eso, sino que es que me tengo en automotivo por mala costumbre de nuestra plataforma de comunicación, pero si pasa mucho que. La mitad del tema es entender que todos los intercambios son intercambios culturales, no? Así sea que estén hablando de así literal. Están hablando de documento a paper y paper bay y sistema de modem, no? y pero en el intermedio todavía te estás enterando de la cultura que aquí porque siempre pesa una persona haciendo una investigación en Estados Unidos. Por muy limpia que sea su investigación, va a tener un sesgo estadounidense. Y lo digo porque capaz de sus sujetos de estudio, capaz de su modo de análisis, hasta sus modos de pensar, lo que considera que es un outlier. Eso también es parte de la observación. Mucha gente piensa que eso ni el caso, no? Entonces saber escuchar de dónde viene y a mí lo que más me interesa siempre ser y por qué está investigando esto? Sabes como que que te rasgó? Igual y puede ser porque me pagaron en el laboratorio y le estoy dando y puedo, no? Pero aún así eso todavía es parte de y de acuerdo. Yo siento que hay bellezas en todos lados, no? Como que también el mero hecho de que podamos compartir información y es espectacular. Entonces me gozo, me gozo chingo de procesos de las cosas chiquitas. De nuevo, el otro día había una tía y una amiga de mi tía hablando de Candy Crush. Hablando de Candy Crush, el videojuego, el videojuego, el videojuego, el videojuego, el celular y lo mismo que pues es son gamers. Sabes que no se les considere, pero estaban hablando como con tanto, con tanta pasión acerca que yo decía que bonito como observan Candy Crush. A mí no me mueve, pero, pero, pero a verlas hablar que es de que la estrategia que aprende lo que arranca, que no, que el orden que yo arranco es de la pantalla abajo a la izquierda. Pero todas esas cosas me da un poco de. De tratar de entender el qué bonito el cómo observan esto, que para mí no me despierta interés. Entonces siempre traigo puesto este. Igual y no es que yo no le entienda, es que no me asombra y me comienza a preguntar por qué no me asombra. Pero luego así, mira, si hay millones de respuestas a eso, es bien chido, son bonitos pensares. Espera algo, una que algún día eso contribuya a la deconstrucción, pero sabes, no es parte de eso. Entonces, si ser la explicatriz es, yo creo que sí, un regalo espectacular porque me da misión. Cuando voy a la radio, yo sé de qué hablar, como voy a la tele, ya sé de qué hablar, ¿no? Como que es una rara esquina. Lo que sí es que me alejó de ser comunicadora de ciencia pura, ¿sabes? Como que de repente, de repente estoy yo nerdeando acá acerca de por qué las redes sociales son así. Y no es un tema que viene de esta ciencia estereotípica, ¿sabes? Por ejemplo, tengo unas amigas bien cool, bien cool, que hace una cosa que se llama Mandarax, que son biólogas las dos, creo. Sí, sí. Y en Mandarax analizan estos procesos de la biología de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, te explican de dónde viene la pasita chelera, ¿no? Desde la biología. Está bien chido, pero yo no tomo ese approach, ¿no? Y a veces me lo cuestiono, pero me he gozado mucho en mi esquina y decí, ¿saben qué? Esto es lo que hace Ofelia la explicatriz y a la gente le gusta, a mí también. Entonces, no lo vamos a cuestionar. Claro. No, porque además justamente el hecho de que pueda haber diferentes abordajes y diferentes opciones para diferentes tipos de público, pues también va a favorecer que exista como esta hambre por este tipo de contenido, ¿no? O sea, mientras más hay en el menú, y estoy hablando de lo bien hecho, claro, ¿no? O sea, mientras más hay en el menú, pues más una persona puede escoger entre lo que se adecua, a lo mejor a su estilo de comedia, a su estilo de conocer información. Y yo creo que es parte, o sea, es que haya diversidad en algo, pues siempre lo va a enriquecer, ¿no? Total, total. Y sobra decir que fíjate que ese es mi as bajo la manga. Evidentemente, al ser una mujer abiertamente transgénero, la diversidad viene, sí o sí, ¿no? Así o sí no lo hagan. Yo muestro las banderas porque me da mucho orgullo, ¿no? Pero sí o sí viene, ¿no? Me ha pasado que estoy haciendo conferencias y... O sea, es la conferencia más clavada, investigada, documentada. Y aún así hay personas que van porque quieren ver a una persona trans hablar, ¿no? O de modos muy chistosos también. Me lo gozo mucho porque, pues, a fin de cuentas, sucede y entonces, bueno, en el caso me escribió en mi canal cosas como No entendí nada de lo que dijiste, pero te ves tan bonita. Pero bueno, ok, pues ven y unete a la fiesta y a lo mejor habrá algo en lo que se enredeará algún día. Pero la diversidad, como ha sido sistemáticamente ignorada o, en algunos casos peores, excluida de tantos procesos, pues entonces deja una cantidad de hoyos en muchas narrativas. Muchas, pero muchas. Y entonces siempre tengo ese como twist del análisis de por qué. Ahí te va. ¿Cuántos estudios en la ciencia conoces que dicen los hombres tal cosa y las mujeres tal otra? Un chingo, una cantidad ridícula, una cantidad absurda. Los hombres son de tal y las mujeres son de tal. Y yo te hago esta pregunta. ¿Hombre según quién? Porque le levantaron, porque vamos a decir que es su genética. Ah, ok, le levantaron cariotipos a todos los sujetos. Nada. No, o solo porque puso hombre cuando se registró, porque entonces tienes un chingo de hombres trans ahí, posible o porque tienes gente genderqueer. Entonces, entonces esas personas y la gente no binaria, ¿qué? Claro. Y puedes desarmar tanta ciencia solamente cuestionarte eso. Hombre según quién, mujer según quién. No, es que el cerebro de la mujer. Mujer según quién? No, que es ser mujer. Yo no tengo respuesta a eso, pero me explico si vamos a mujer según el proceso legal. Hay países que no tienen proceso de cambio de nombre o de género en sus documentos. Entonces tienes muchas mujeres que se registraron como hombres. Esto o es que quiere decir que tienen malos datos o que tenemos que reconcierto? Y con eso nos podemos ir lejísimos, sabes? Porque también la diversidad no solo tiene que ser diversidad de género. Colombiana según quién? Porque yo nací en Colombia. Claro. No, japonés según quién? No, no se usa un documento, estas cosas. Todo lo identitario lo puedes cuestionar. Entonces esas comidas bajo la manga, porque luego así mira si hay una cantidad ridícula de cosas que la gente no observa, porque nos formaron en un sistema. Hasta diría ni siquiera estadounidense eurocentrista del apreciar la ciencia, no donde donde se 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 descartan un sinfín de datos, donde hay una cantidad de gente o se descarta mucha diversidad. Hay casos famosos de este científicos que no trabajaron con científicas que no leyeron esto, no todas esas cosas también. Entonces no más si le comienzas a rascar ahí a todos los temas de la diversidad, si le comienzas a pedir diversidad a la ciencia. Vas a hacer brillar unos estudios que normalmente no brillaban y que vale la pena observar y vas a sacar en duda a muchos otros. Y entonces ahora tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Claro. Sí, no, está súper bueno porque tienes toda la razón, ¿no? Somos, me dió nuevamente en el laboratorio, ¿no? De repente yo trabajo con adultos mayores y entonces como trabajo, la línea de investigación que trabajo pues es en adultos mayores sanos y les medimos, o sea, no creas que yo me quedo con que me digan que no tiene diabetes, no sé, yo lo mando a que se haga un análisis de sangre para ver que su glucosa, su colesterol, sus todos estén como donde yo quiero que estén, ¿no? Y como dices, cuando yo les pregunto el sexo y me dicen hombre, mujer, yo me quedo con lo que me dijeron, ¿no? Sí, claro, sí, total. Y te voy a decir algo, en todos mis documentos legales, porque eso hizo mi pasaporte, yo pongo mujer, ¿no? Así que si tú estás haciendo una investigación con Ofelia, pues hay una mujer con genética XY, que de paso hay una cantidad ridícula, casos así, pero también parece chiste cuántas, cuántas de esas personas mayores no serán intersexuales, ¿sabes? Claro. No, por así decir, porque si nos vamos a la genética y pasan muchas cosas raras, justo con el tema de pruebas de medicina y demás, por ejemplo, yo una vez tuve un encuentro con un doctor en una clínica de VPH, porque le digo, no, este, quiero, vengo por mi, una vacuna, no, vacuna de VPH, y me ve y me dice, no, es que a los hombres no les da, ¿sabes? Bueno, pero soy mujer, aunque y aunque los hombres no les dé, este, bueno, claramente me está discriminando, ¿no? Porque pues también de paso los hombres se brinden vacunar por VPH. Pero entonces el caso es que cuando yo voy a sacarme mis pruebas de sangre y cuando voy a observar, veo que tienen, por ejemplo, ¿no? Tratamientos y paquetes diferentes para hombres y mujeres. Pruebas hormonales. Me acuerdo de un laboratorio en particular que no me quería hacer pruebas de estrógenos y testosterona. Es un laboratorio grande, es una cadena grandísima en México. No me quería hacer al tiempo una prueba de testosterona y estrógenos. Escucha el motivo? Porque los hombres no tienen estrógenos y las mujeres no tienen testosterona. Y yo sí de esto no puede estar. Y luego cuando llegan los resultados, veo rango y todos salidos, ¿sabes? Porque están tomando una base que es cierta característica biológica, ¿no? Total, exacto. Y es que el punto ahí es un vivos en una época cuando tenemos la ciencia. Para que sin importar cómo naces, puede ser como quieras, ¿sabes? Yo en mis conferencias digo, si importa cómo naces, puede ser Miss Universo. Bueno, ¿sabes? Este es un modo de decirlo. Estoy exagerando con eso, pero me entiendes? El punto es que en un mundo es como en un mundo donde ya transgredimos, ya tenemos la ciencia para que tú vivas en el género que quieras. Entonces, porque todo está tan atrapado y en la medicina hay lo que quieras, pero lo que quieras, quieras, quieras de pruebas que no se hacen porque pensaron que era hombre o mujer. Déjate de que lo que escriba en el papelito es que llegaron con el doctor, el doctor vio a esta persona y la vio mujer, entonces ya no le hizo una prueba de testosterona, ¿sabes? Aunque haya levantado la sangre. Testosterona fue un papel importante en el sistema endocrino de las mujeres. Sí, por supuesto. En testosterona no hay estrógeno. Sí, total. Entonces, eso. Y en gente mayor me imagino que también debe haber todo tipo de locuras. En gente mayor, corrígeme si estoy mal, me estoy inventando esta historia, pero a cada rato yo, porque es que yo alivio con esto desde el tema de identidad y nombre, pero a cada rato escucho que no es que mi abuelo tenía dos actas de nacimiento, no sabe bien cuándo es su cumpleaños, no sabe de qué ciudad es, todas esas cosas, ¿no? Y dime. Sí, claro. Entonces dime si eso no también deforma los datos en todas las esquinas, ¿no? No, un caso cercano que se inventaron el cumpleaños, o sea, y toda la vida le festejaron un cumpleaños, pero porque no se lo sabían y pues desde niña le decidieron un cumpleaños, pero sepa, o sea, no sabían realmente cuándo nació. Claro, qué interesante eso para luego hacerle preguntas acerca de sus opiniones del horóscopo. Eso nunca lo había pensado, fíjate. Sí, sabes, como que sí, claro, es que tantas cosas pasan y sobre todo en estas épocas de la gente mayor que se manejaban los datos horribles, todavía hay cosas horribles por ahí, pero es que en esas épocas eran especiales con el cómo los datos estaban por todas las que a nadie le importaba. No, pero a eso voy, que hay tanta ciencia que la gente piensa que es esta escrita, esta escrita así con cincel en piedra, no? Y vas a mirar si tantos motivos por los cuales no necesariamente es el caso. Y ese es mi truco secreto del análisis de la ciencia, que es si te pones los lentes de la diversidad, híjole, le vas a encontrar hoyos a todo y es bonito hablar de esos hoyos. No, y eso solo, como dices, a través de los lentes de la diversidad, porque te puedes poner a buscarle desde muchos otros temas, no? Fíjate, hay una una como algo que me gusta mucho decirle a mis alumnos es como justamente como para tratar de contraargumentar esto de que la ciencia está escrita, de que la ciencia es conocimiento que ya está hecho. Les digo, no, bueno, o sea, la ciencia se construye día a día y además la ciencia en sí debería de ser abierta, no? Aceptar propuestas, aceptar cosas. O sea, tú imagínate si te vas hace 200 años y les hablas de la electricidad y de que por wifi te vas a comunicar, o sea, te queman por bruja, no? O sea, pues es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. La gente pseudocientífica ya eligió su verdad y luego busca datos para justificarla y el espacio científico debería, o sea, más bien el espacio científico por definición es así. El debería estar en los vicios de quien la ocupa, pero por definición lo que diga el dato y el ejemplo que yo doy cuando hablo de esto justo es por esto es que tienes tú un gato que está vivo y muerto a la vez, porque eso es lo que dicen los datos y hay que aceptar que el gato vive y muere al tiempo, no? Eso es lo que dice y ni modo, pues es una locura, pero pues acéptalo. Bueno, y entender que nuestro razonamiento está limitado por lo que podemos percibir y lo que podemos, o sea, lo que es intuitivo para nosotros, no? Total, sí, total. Y de nuevo nos remontamos a que claro que hay muchos espacios de creencia en la ciencia, que eso es esto lo escuchaba mucho en la ciencia, también hay dogma. El tema es el tema es que la dogma se cuestiona. Me explico si así ahorita asumimos que la gravedad sucede porque tenemos una unidad divina que hace que la masa se acerque, sabes que esa unidad divina este es San Cuarque Fernando va, pero si el día de mañana logramos observar San Cuarque Fernando y nos damos cuenta que es otra cosa, pues toca rehacer toda la ciencia que haya hablado de Cuarque Fernando hasta lo que es, no? Y no mucha gente tiene presente eso. O en la misma física que es tu campo, o sea, que es tu formación, no? Pues eso pasó con cuando de repente se tuvo que rehacer todo lo que se entendía de la física clásica, no? Exacto. Sí, total, exacto. Y en general pasa, pasa mucho, no? O sea, no si no ver Jurassic Park y darte cuenta que en ese entonces se pensaba diferente a los dinosaurios, no? De lo que se sabe hoy, pero no mucha gente lo ve porque se les enseña. La verdad es que también estamos bajo el yugo de esta crianza religiosa y nada en contra de los espacios religiosos, no poder diversidad sin religión, no más que el problema de la religión, del sistema educativo, o la religión es que atenta contra la curiosidad. De hecho, para mí como comunicadores es el problema más difícil de todos. Cómo hacer que la gente despierte curiosidad por algo? Porque el sistema de la fe lo que te dice es no le pienses. Yo te digo cómo es, no? Pero tú sabrá aquí es cuando me han dicho esas cosas como, pero pues a ver, ahí nadie, yo no he visto un quark, es más bien distinto porque no he visto una célula. Me dicen que existe esta cosa está ahí. Pues sí, pero el tema es que uno se puede o bueno, si puedo poner una célula en particular, si se puede organizar para que lo veas. Pero segundo, si el día de mañana descubrimos que no es esto que te digo yo, porque tenle fe, entonces se rehace. Mientras que la fe en particular es un esto nunca va a cambiar. Eso es la palabra de alguien que es infalible. Entonces, en esencia, al decirle a la gente no pienses, no investigues, muchas personas crecen con eso, con un ok, no pregunte lo que me digan y esa es la lástima que me dan los procesos de religión. Y como personas de la ciencia nos topamos con eso en todas las esquinas y da un poco de raro, como un poco de chale, no date chance de permitir un poquito la locura. Porque si lo piensas, la gente tierra planista, antivacunas, técnicamente están yendo contra el sistema. Sabes, están investigando, están, están leídas, no? Pero, pero lo que no traen es ese espacio de, 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 de permitirse cuestionárselo. Pero todo, pero todo es todo. O sea, podemos estar en una simulación de realidad virtual de un gato. Y hay que buscar una, una moda de asomar a ver qué, qué, qué significa eso. Exacto. Y yo creo que ahí es cuando, cuando se cae en pensamiento pseudocientífico, en dogmas, no? Cuando entonces solo te cuestionas lo que te conviene. Digo, por ponerlo de alguna manera, no? No, no? Sí, total. Te cuestionas lo que ya decidiste. Tu mente ya está sobre lo que es cuestionable, pero entonces lo otro no es. Y ahí es cuando, está en completo, no? El cuestionarse. Soy muy fan de Star Trek y parte del motivo por el cual traigo todo esto, sobre todo la plática y cuando hablo con gente es porque Star Trek como serie, que para la gente que no ubica, viaja a las galaxias en español o a las estrellas. Este no sé cómo lo tradujeron. Yo la ubico perfecto, pero nunca la he visto. Claro, si Star Trek es la serie ñoña del espacio ahora también. El monito de las dificultades. Exacto, sí, total y trata acerca de un futuro donde la humanidad la logró, no? Que de por sí esto fue lo que me trajo originalmente, porque todos los futuros son distópicos, no? Como después de la bomba nuclear, después de la guerra, en Star Trek si la logramos y existe esta gran federación de planetas y demás. Pero las las series se dedica a la investigación y es muy pedagógica con eso, porque porque se toman el tiempo, sobre todo la de las ochentas y demás, que es muy bueno, se toman el tiempo de vamos a investigar un tema en particular, pero además constantemente pasan cosas que son. Cucú, o sea, cosas que dices güey, ya, ya, o sea, perdón, una computadora que tomó vida dentro del cerebro de unas personas que operan con un sistema binario, entonces tienen que estar en pareja las dos, no? Porque una procesa los bajos y el otro procesa los altos y no, y es como es esta cosa inconsecuente, güey, esto ya me perdieron. Pero la actitud que toman es de pues es que así son las cosas y hay que aceptar y más bien investiguemos sobre esto y constantemente te están dando estas pequeñas lecciones del tenle curiosidad, no, el tú date chance porque te va a mostrar cosas muy locas, pero es que si, si tú dices que no, ahí paras de investigar. Nada. En el momento que dices esto no puede ser, se acabó todo el show, no? En cada vez dices que sí, pues se le sigue construyendo, se le sigue construyendo y pues de modos muy satisfactorios, te lo resuelven, no? Porque no te dan con él y qué habrá pasado con eso? Hay algunas por ahí que sí, pero pues el punto es que me lo gozo por eso, porque enseña acerca como este pensamiento que pide que siempre investigues. No obstante, hay lo que quieras sobran, o sea, así vuelan las referencias a Sherlock Holmes. Todo el día hablan acerca del proceso de la investigación y de sí, cosas tipo de cuando descartas todas las posibilidades, lo que queda, pues eso tiene que ser la verdad. Sabes con ese tipo de pequeñas lecciones acerca del investigar, de de la sumarte? Y yo creo que eso también es para mí es bonito. A veces me da un poco de de no sé si es trauma de escolar, porque la gente no tiene como miedo al investigar más, al clavarse más, Como que es un tipo de que quiere saber, no? Ya de una entiendo por qué, pero no, no contigo. Mi problema más complejo como comunicador es lograr que la gente desarrolle curiosidad cuando no la tiene, no? Claro, Total, totalmente de acuerdo y y te digo yo creo que además desde desde el enfoque de ponerte en el lugar del otro como como tú lo has manejado, pues es fácil con bueno, no es fácil sino que puedes tú tratar de llegar porque tratas de entender la negativa del otro, no? Y entonces puedes favorecer el despertar esta curiosidad. No sé si tuvo sentido en lo que dije, porque como que ahí me trae un poco. No, sí, total es 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 digamos que el tras bambalinas de mi proceso de la explicatriz de lo que estamos hablando un poquito, pero sí, no sé si se vio así de esquinas de otros espacios de comunicación de la ciencia, pero yo me lo he gozado mucho porque la verdad es que también hay mucha gente por ahí que está en esto, pero piensa que no de nuevo la gente que energía de comida, la gente que energía de deportes también hay gente que es muy, 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 muy de la investigación cuando se trata de deportes y eso yo creo que también hay que darle un poquito como de sí, nerd a tú nerd a, nerd a gusto, ¿sabes? Sí, 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 porque al final implica leer, implica buscar, implica contrastar, ¿no? Que al final el pensamiento crítico es eso, contrastar opiniones, contrastar tus mismas ideas con otras posibilidades y sobre cualquier cosa que nerd a, es como dices, pues va a implicar un poquito de ese proceso y por lo tanto va a ejercer a ejercitar, ¿no? Está el ir generando este tipo de pensamiento. Pues vivimos en la era más entretenida de todas, podría decir, bueno, pues es un decir, pero sin conocer las otras de qué hablo, pero vivimos en una era muy entretenida porque tenemos acceso a la información del mundo, o sea, bien que ponerte ahorita acerca de la economía en 1910 y tenemos todos los datos para investigarla, lo único que no tenemos es la información del futuro, tristemente, pero es tan fácil encontrar información que también da un poco de, no sé, el otro día me topé con alguien que era fan del SK ochentero, ¿sabes? Y sí, un poco de qué bonita vida que se puede dar la gente hoy, que puede ser fan de lo que era música de culto y de, ¿no? del mundo underground en los ochentas, sin problema, tienes acceso a toda la música de la escala de los ochentas en tu celular, ¿no? Claro, sí, 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 no te tienes que ir por ahí a buscar una disquera perdida que todavía venda LPs de 1700, bueno, no de 1700, pero si alguien vende un LPs de 1700 me interesa mucho por fines de la ciencia y aún así la verdad es que, eh, mira, yo me gozo mucho hacer la trampa de que soy youtuber, también porque me libera responsabilidades, porque lo que sí es verdad es que como levanto tantos temas, pues también soy muy superficial, ¿no? Sí, vengo de la física, sobre todo lo espacial y aún así todavía soy una papa caliente cuando hablo con alguien que genuinamente está en este campo, ¿no? Pero yo me gozo mucho el proceso del romper con la figura de la influencer, es más me choca, estoy peleada con la palabra influencer, no puedo hacer nada porque así me describen, ese es mi trabajo, aquí es Ofelia, influencer, ok, pero influencer implica que la gente es influenciable y que mi trabajo es influenciarles, que me parece un poco, wow, espérate, ahora del otro lado, el motivo por el cual se dice es porque hay gente que genuinamente sí busca estas figuras, o sea, hay gente que me ha escrito Ofelia, ¿por quién voto? Ok, Algo pasa en las noticias, Ofelia, ¿qué pienso de esto? ¿o qué deberíamos de pensar? Así me dicen, ¿no? Ok, ok. Y yo creo que pues esto obviamente es algo con lo que no, yo no, yo no lo voto, pero muchos de ellos, güey, tú decide. Ahora vamos a trabajar las herramientas para que tú puedas buscar una decisión un poquito más aterrizada, pero el punto es que a veces yo le digo a la gente y se le digo a mi canal a todo el mundo, siempre es duden de mí, lo que yo digo es lo que yo sé y me mojo diciendo soy youtuber, yo no sé nada, estoy yo tataragobio, soy youtube y ya y dejo eso ahí colgado, pero del otro lado y esto para mí es de como de a gozo personales, si yo dije algo bien o algo mal y alguien para refutarme, responderme o colaborar lo que yo dije fue a Google y buscó, yo gané. Claro. Eso que dijiste me encanta porque además eso debiera de ser trabajo no solo de alguien que es youtuber, no solo de alguien que es comunicador, sino eso es un ejercicio que yo hago todos los inicios de semestre con mis alumnos, yo doy clase en licenciatura en maestría y siempre llego y les digo a ver, yo tengo opiniones muy fuertes sobre la psicología, sobre la forma en la que debe de ser la psicología, sobre lo que es la psicoterapia y voy a hablar testes del psicoanálisis, por ejemplo, y es algo como que les queda claro desde el principio. Pero si tú has guardado esta tuya de la cama o la mesa, ok, pero si ellos van, o sea, si les dejo como muy claro, pero esa es mi opinión y es una opinión que van a escuchar alrededor de otros profesores que tienen, con los cuales yo no me voy a meter porque pues ellos tienen sus opiniones y por algo las tienen y por algo les están dando clases, o sea, mi labor es que al final ustedes pues se vayan creando qué sirve de aquí, qué sirve de acá y que no me lo crean solo porque yo lo dije. Sí, claro, bueno, es que luego cuando te pones a analizar el sistema de educación, sobre todo el culturalmente aceptado o el que valoramos, nos están enseñando a hacer algo que ya nos inventamos el cómo reemplazar, entiendas, nos están enseñando a solucionar problemas por medio de análisis a fuerza bruta, no compáralos todos uno por uno, ese tipo de cosas nos están nos están enseñando a que tienes que memorizar todo solo por el fin de memorizarlo sin analizarlo y entenderlo. Y nos están enseñando sobre todo a que deberíamos de hacer esto sin parar, no como que estuvo como que tipo de un contador le da, le da al no sé qué hablar. Entonces esas tres cosas y muchas más es lo que hace una computadora y mucho mejor en la era de la computación. De nada sirve enseñar a memorizar. De hecho lo que se debería de enseñar o hacer yo cuando mira yo yo di clases ahora también de modos más informales, yo yo enseñé en el Tec de Monterrey una cosa que se llama redes sociales como estrategia de negocios porque fui estratega digital por muchos años con mucho éxito, pero en mis clases yo le decía a mis estudiantes saquen su laptop, tablet o celular y si se extraen es pedo suyo, pero téngalo a la mano y había un chat. No? Entonces primero que te había un chat interno y segundo yo les decía si no escucharon o no entendieron bien algo, mientras yo sigo hablando, vayan a Wikipedia, Google o denle busquen. No, y ahí están en ching. Entonces yo sé, es verdad que hay atención dividida. Sobra decir que había el que habría ahí, sabes su videojuego. Yo tenía también que chutarme eso, pero luego eso también refleja en el cómo entendía la clase, evidentemente. Pero el punto es que yo siempre fui de las del, es que si tú puedes tener todo, si tú puedes tener la hoja de fórmulas puesta, escrita y demás, de nada sirve pedir que la memoricen. Hay que entender por qué es y qué explica de dónde viene, porque eso es lo que luego vas a aplicar cuando ya, o sea, de nada te sirve memorizarte nada, nada, si lo puedes buscar, pero tu celular, pero tú nunca vas a tener tu calculadora contigo a todas horas. Yo me baño con mi celular, sabes? No, como que en la era, en la era de la computación, la educación, pues por supuesto que va por otro lugar y nos están enseñando a hacer computadoras. Sabes lo que se valora es lo que hace una computadora muy bien y ya no, ya no sirve, ya se lo sirve. Ahora de nuevo, yo no soy profe hace mucho tiempo, entonces por supuesto que no manejo tu acercamiento a estos, a estos espacios, pero sí que he notado que vaya que falta alguien que les diga. de lo que yo digo, esto es una esquina del conocimiento, porque tú lo que tienes que aprender acá no es lo que tienes que aprender, sino que tienes que aprender a aprender. ¿Ese sentido? Claro. Sí, sí, justo esto, yo llegué a esta opinión después de trabajar en, o sea, después de vivirlo, después de conocer varias opiniones, y poco a poco se fue formando, pero tú que tienes 20 años, pues justamente empieza a ver cómo te quieres cargar, cómo quieres aprender, qué quieres aplicar y por lo tanto, qué tienes que aprender para aplicarlo, ¿no? Sí, exacto, total, como que a fin de cuentas el tema del pensamiento crítico es ese, que si tú sueltas a una persona con estas herramientas del pensamiento crítico, de la mente abierta, del formar, del documentar, del escuchar, todo y demás, digo, voy a decir una cosa volada, pero podrían reconstruir varios conocimientos que se dan por enseñados, ¿me explico? tipo de no sabían de estas cosas, pero tenías estas herramientas y a lo mejor puede llegar un poquito a las conclusiones, no? ¿Por qué? Porque está pensando desde la creación, no desde el lado. Este así son las cosas y ya, porque además a ver, yo estudié en la universidad entrando en el año 2000, todo lo que me enseñaron los noventas en la escuela y todo lo que me enseñaron en la universidad, donde ya ni aplica, porque esperé internet, no? Y si bien los datos están ahí, ni siquiera en ciencia, o sea, la ciencia, pues evidentemente hay cosas que han pasado cientos de años y no han cambiado, no es estar claro, pero, pero el punto es que el cómo se hace ciencia hoy y el cómo se hacía ciencia en los noventas es muy diferente. Total. Y sí, sí. Entonces hay algo ahí que no se nos enseña o bueno, usualmente porque escuelas muy buenas, espadas muy buenas, hay gente muy chida, no, pero que lo que nos enseñan a apreciar es como cuando, cuando te enseñan que en la música lo que se aprecia es la música clásica, no? Y el reggaetón es basura. Y yo así, mira, si el reggaetón es una forma de entretenimiento espectacular con mucho ritual. Una vez hablé con alguien que es compositora de música reggaetón famosa y me decía yo hago música para que la gente no piense por una hora. Qué útil que es eso, poder apagar tu cerebro una hora y perrear hasta el piso. Pero el punto es que esas cosas no hay como un elitismo del saber y hay como un elitismo de las formas. Y yo soy fiel creyente, por ejemplo, en la educación transdisciplinaria, donde tú agarras de todos lados y construyes algo tuyo. Ah, no? Pero, pero lo que se valora, sabes, como sobre todo es la de la generación boomer, no es ese pensar, no es como algo un poco más como funcional, pero funcional para empresas que ya no existen, no? Como que quizás, quizás también está hablando de desinformación personal, pero, pero sí me he topado con mucha gente que genuinamente no se les permitió pensar libremente donde estaban, donde estaban estudiando. Sí, y fíjate que eso tiene consecuencias o o o se sigue reflejando a lo mejor muchos años después, ¿no? Hace poco tuve, te digo, que también de repente yo me expreso y luego digo, ay, pero tenía que ir de hocicón, ¿no? Y algo voy y pongo así como de que desde su ignorancia, si no saben distinguir el género gramatical y del género psicológico, no sé qué, y bueno, ahí se armó todo un debate. La verdad es que me divierte muchísimo eso de las peleas en Facebook, o sea, es como mi pasión un poquito, pero porque además me permite ver como las opiniones de los demás, ¿no? Como que yo aviento una piedra y pum, de repente todos o la agarran o la cachan o la avientan hacia el otro y bueno, luego sí me arrepiento un poco, pero, pero bueno, ya ya aventada no pasa nada. Y, y sí me doy mucho cuenta de cómo las personas justamente en antagonismo a este pensamiento crítico es como quedarse, quedarse, quedarse sobre una opinión, porque tú ves opiniones válidas, ¿no? O sea, como argumentos bien estructurados de repente de ambos lados de cualquier tema, ¿no? Pero lo que, lo que sí te estás dando cuenta es que no le están entrando al otro ninguno de los argumentos, y esto es por precisamente no tener esa curiosidad o no querer atreverse a ver más de una sola postura, ¿no? Sí, claro, total, es de paso de nuevo parte del cómo nos educan. Fíjate que yo por algún momento aprendí a hacer teatro impro, mucho cariño para Pío López, ver a mi maestro y en el teatro de impro hay una ley máxima, el primero que es el teatro de imprescindible improvisacional, no hay guión, te subes al escenario y no sabes qué va a pasar y ya y no, y no puedes como literalmente subes y preguntas una palabra, entonces te gritan jitomate y ya con esa palabra tienes que hacer una hora de teatro, y lo improvisas todo y si estás con otras personas no es como que puedas cuchichear jitomate, yo soy un vaquero y tú eres un ranchero y estás creciendo jitomate, no, no puedes lo tienes que hacer con la intención, entras caminando como vaquero y esperas que la otra persona le cache, lo cache, sino pues a cambiar otra vez a los clientes y lo exacto. Si la otra persona te dice uy tienes incontinencia abuelo, ya no eres vaquero, eres el abuelo y por eso estás caminando así con las patas abiertas, no? Y el punto es que dentro de estos procesos aprendes a ceder, pero la ley de oro es decir si y si tú estás caminando como sea y la otra persona entendió algo y te dijo abuelo, dices si soy abuelo y añades algo no para para que siga la historia. Entonces esto suena poco, pero por consecuencia lo primero que trabajas cuando estás haciendo es la escucha y te das cuenta que hay y esto es algo donde caemos muy fácilmente porque también nos criamos un poco pero te das cuenta que parte de la escucha es dejar que la otra persona diga lo que tiene que decir y tú tener la disposición de cambiar lo que ibas a decir según lo que dijo. No, esa es la escucha. La escucha no es dejar que acabe para luego yo decir lo que quiero decir. Mi total no? Y el problema ahí es que por consecuencia modificar lo que tú ibas a decir según lo que dijo la otra persona. Es un tema, pero implica también saberse poner pies y zapatos de otras personas y pensar por qué lo están diciendo. Ahora también soy debatista, entonces por supuesto que he trabajado mucho, estaba en la antagonizar y demás. Debatista, estás de o sea de de enerdeo, pues ya sabes como qué tipo estilo Oxford, no? Entonces con puntos y más. El tema es que en las redes sociales en particular, las redes sociales se nos olvida que le pertenecen a alguien y estas personas diseñaron esos algoritmos de promoción alrededor de lo que genere más controversia, porque eso te mantiene más tiempo en el sitio. No fue por diseño, sino fue por espuria. Pues o sea, pues una inteligencia artificial a que sorteara que hace que la gente se quede más tiempo y eso fue la conclusión, la discusión. Entonces las redes sociales para rematar tienden a sesgar nuestra comunicación en que nos radicalizan y la gente entonces clava más sus estacas y se agarra de ellas a la hora de compartir opiniones. Y lo más difícil es que como le estás hablando en un foro público, o sea, estás en en no estás en la arena con los leones y afuera está por allá gritando al emperador estas cosas. Entonces la gente no acepta que está mal, no? Porque no solo es aceptar conmigo y con la persona con la que estás hablando, sino con quien no tienes que retractar con los 3000 amigos que tienes, más los 3000 de la otra persona que están. Ahora la conversación, no? Sí, total. Entonces las discusiones en redes por eso son tan ácidas, tóxicas y unilaterales. Literal, no es como yo no te estoy escuchando, pero aún así, de todos modos, hay un pequeño factor de que en redes la gente ha salido a decir cosas que no hubiera dicho en vida real o bueno, no hubiera real, sino en presencial, pues no? Y eso yo creo que a eso también le doy valor, pero aún así. Hay algo ahí donde de nuevo la mitad del problema es que no, no se le da a la gente espacio para tener este pensamiento de aceptar lo que diga la otra persona y pensar por qué lo dice y qué quiere decir, no? Por lo que hace nada me percaté que parte el tema de la gente tierra planista, antivacunas y demás. Es un tema de. Pues de libertades, sabes, como de sentido de control. Y ahí te va la conclusión. Llegué al pensar que esta gente era así en parte porque quería como traer como un espacio competitivo a las otras personas. Oye, las vacunas te van a no? Y entonces yo te estoy diciendo cómo te están castigando y alguien me dijo no. La verdad es que la gente en el que les digan que hay un orden mundial o que hay un ser superior o que hay un plan magnánimo sienten control. Así sea que ese plan magnánimo o ese ser esté actuando en contra. Me explico como que sienten un. Pues bueno, es que soy parte del plan, aunque el plan sea chingarme. Y entonces les da un poco, les calma sus incertidumbres. El saber que este es el plan, el plan es el orden mundial y nos jodimos. No está raro, pero, pero, pero de ahí viene tanto este pensar como de la ciencias de estas cosas y de nuevo todo eso sale en las redes porque en las redes la gente se expresa más. Entonces también le doy la bienvenida, pero mi respeto es que parece que es ácido. Sabes, es fuerte manejar como. Están con cuchillos y espadas ahí, ¿no? Sí, sí, total. Hoy, Ofelia, pues mira, pensando en, en que hemos estado hablando del pensamiento crítico, tal vez sin decir mucho el tema, pero al final todo lo que hemos estado platicando se relaciona con ello. Y además considerando que bueno, uno de tus temas más en los que eres más como que has trabajado más en la parte de comunicación y que además tienes mucha cercanía con ello, es el tema de la tecnología. Me gustaría que me digas tu opinión sobre cómo la tecnología puede tener un impacto social importante, sobre todo a nivel de el acceso a información, a desinformación. O sea, ¿cómo tú ves este rollo? Este tema es bien complejo y bien bonito de observar. Pues bueno, primero que todo el problema aquí es definir tecnología, porque hay dos modos de ver la tecnología. Uno es la extensión de nuestras creaciones por medio de este, el formar objetos externos o el formar procesos externos que luego hasta nos pueden modificar. Por ejemplo, el estómago externo es una invención que sirve para que podamos ingerir más alimentos o más nutrientes. ¿Qué es el estómago externo? Cocinar. Y bien que podría argumentar que ser humano es el que cocina, porque gracias a que tenemos esta disposición de poder alimentarnos con tanta capacidad de adquisición de nutrientes, porque cocinamos, entonces podemos ser estos estos animales que tenemos tanta extra capacidad de pensamiento literal por volumen a comparación del tamaño de nuestros cuerpitos. La comparación con eso son por ejemplo simios orangutanes que en es le pasan algo así como el 80, 70 y tantos por ciento de su día buscando comida, porque la comida que comen y que ingieren no, no les da para su consumo de energía. Mientras que nosotros volteamos esa fórmula cuando comenzamos a cocinar. Pero bueno, el punto es que luego por ejemplo por tener la cocina ahora desarrollamos caries, porque nuestros huesos, nuestros dientes no están diseñados para poder ingerir tanto y así. En fin, lo mismo con la agricultura podríamos decir. Y entonces es el cocinar una tecnología, no? Además una tecnología que nos modifica eso por un lado y el otro lado de la tecnología es el celular, no? Cosas que podemos tener la tecnología que es marca mercadería, por así decirlo. Y entonces esa es otra tecnología de hecho, tanto que normalmente he visto que se presenta como por aparte una que hay una propuesta muy bonita en un libro por persona que se llama Kevin Kelly, que te pasa a fondo Wired, que dice que una es la tecnología y la otra es el Tecnium, no? ¿Cómo? Le llama Tecnium? Tecnium. Ah, ok. T-S-N-I-U-M Tecnium. Y entonces una es la tecnología como las cosas que vendemos, lo que es cuando es la tecnología o el celular, la computadora, no? Y la otra es la tecnología como los procesos del desarrollo humano, que en última son una expresión del ser humano, porque es que si lo piensas, la diferencia entre una un ro un androide artificial construido por un ser humano con una inteligencia artificial y un bebé hecho con nuestros genes es que uno se hizo con el proceso automatizado de nuestra biología y el otro también es un sistema de procrear. Porque fue hecho a nuestro diseño, con nuestras ideas, con nuestros, no? De hecho, la inteligencia artificial, parte del reto de la inteligencia artificial es que hay que enseñarle. Y entonces, ¿cómo son las escuelas de las inteligencias artificiales? No, pues una cantidad de gente en Facebook, en Google, enseñándoles, haciendo data entry. Claro. Es tan cercano el proceso que, bueno, primero que te lo llaman redes neuronales, que tratan de imitar nuestros procesos mentales, pero del otro lado, hace nada. Alguien se percató que si tú una inteligencia artificial cada tantas horas de que esté recibiendo datos, dejas que pare de recibir datos y comience a indexarla nomás, o sea, como que secuencial, Porque antes se hacía como al tiempo, pero ahora el rey por ahí que está este tema de que sí, pues es que todo el día por ocho horas está recibiendo datos y luego para y se dedica a indexar y no se conecta con nada. No es eso dormir. ¿Sabes? Entonces hay tanto que decir acerca de cómo la tecnología es otra forma de procrear y eso es impresionante analizarse. Entonces comienza a saber que nuestra relación con la tecnología sigue siendo humana, porque el tema es. Yo me acuerdo de alguien que he hecho una persona que trabajaba en psicología, que me decía que mi celular no era mi celular, era mi prótesis mental. Ok. ¿No? ¿Por qué? Pues si no se me ocurre algo, lo busco. Si no se me ocurre algo, no, lo tengo en la mano. Si quiero mostrar algo, a veces no lo digo. Ve el video. Claro. ¿Sabes? Al final también es un medio de comunicación, pero no una comunicación a distancia nada más como como antes, sino que es incluso a comunicación uno a uno, ¿no? Si total, por supuesto, de millones de modos y aún así está el cuento de que a una distancia también hace cosas espectaculares. O sea, es algún día los humanos desarrollaremos telepatía. Ya la tenemos. Yo sin pensar, bueno, no sin pensar, perdón, yo sin decir, ya le puedo decir cosas a mi papá con pensarlo, no? Y pues si no es desde el cerebro, aunque ya hay enlaces neuronales y eso va a ser otra locura. Pero el punto es que de las conclusiones de, por ejemplo, el que quiere la tecnología y demás, tanto el técnico como la tecnología siempre quiere crear más de sí. No, si lo piensas, un coche, por ejemplo, es 80, 90 por ciento metal, vidrio, plástico, no una cantidad de materiales que no somos los seres humanos. Entonces el 80 por ciento de la energía que consume el coche es para moverse a sí mismo. No, no es para movernos, es para mover el coche. Se va a acabar el petróleo porque el 80 por ciento fue para mover coches. No? Bueno, entonces lo mismo pasa como con la tecnología en general, nuestra relación con la tecnología, que también busca algo muy similar a lo que nos, por qué? Por qué? Porque la especie humana también tiene este instinto o forma o formación que nos lleva a buscar esto de cada vez consumir más, cada vez crecer más, cada vez acaparar más. Y entonces eso yo creo que yo siempre lo he tomado como otra prueba de que la tecnología es una extensión de nuestra forma humana. Hay muchas tecnologías que ya damos por hechas la ropa, no, 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 que es una forma, los lentes, no, hasta el hablar. Es impresionante que nos vamos a comunicar, si lo piensas, no? O sea, tantas personas pueden mover la boca de modos similares que se entiende. Exacto. No? Y además lo combinaron de tal forma que crearon un significado para todo lo que se puede decir, no? Ajá, total, exacto. Y este con el caveat que además modifica el cómo piensas, el cómo hablas, no? Entonces hay tantas cosas que se puede decir que, que porque el experimento de que las personas hablarán no hubiera sido un experimento fallido, no? Pero tenemos miles de años de formación por descendencia, entonces también seguramente si hubo por ahí algunas personas que no, no pudieron hablar y es más ahorita hay unas que no hablan, pero el punto es que en cuanto a cómo va con la tecnología y nuestra relación con la tecnología y como yo la topo viene desde ahí, desde el pensar que la tecnología es una extensión de nosotros y a fin de cuentas no solo es una extensión, sino que nos forma. Tú dar el tiempo suficiente, esta tecnología va a cambiar el cuerpo de quien la ocupa. Ya está este cuento de que nos juro vamos más y no sé qué. Llegará un momento que esto a lo mejor entra espacios genéticos o no, pero ya nos cambia como somos. El mero hecho de que la gente se vista ya cambia el cómo mantenemos nuestros cuerpos. Nos vestimos, no tenemos frío, entonces no tenemos que tener bello, sabes? No sé. O no podemos vivir en zonas donde normalmente estaban fuera del lugar, no? Tantas cosas que han cambiado de la especie humana porque porque tenemos la tecnología para sobrepasarla. Y de nuevo, por eso es que me sorprende que la gente no le cause asombro y alegría el que tú puedas atravesar el género, no? Porque sin importar cómo naces, puede ser como quieras, pero el punto es que tenemos tecnologías para tantas cosas que la gente piensa que no son tecnologías. Hay gente que tiene corazones reconstruidos con piezas de animal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Otra vez había una cirugía que era roteoplastia, donde te acortan una pierna y te la voltean todavía conectada a nervios. Esto es por un tema de cáncer de hueso. Entonces ahora tienes una pierna se vuelve mucho más corta, sabes que te quitan como el 60 por ciento de pierna y entonces es una amputación, pero te retienen lo que queda como del pie y tantito de tobillo y te lo rotan para que quede mirando hacia atrás. Porque entonces puedes usar una prótesis de pierna y todavía la puedes controlar con tu pie, pero tu pie está al revés. O sea, mirando hacia atrás, ya para que el nervio que queda pueda ser conectado a la prótesis. No, de hecho el nervio, el nervio está puesto a un trocito de pie que te dejan, pero mirando hacia atrás, no que eso de por sí impresionante. Y bueno, lo que propones también existe y eso está más cucú, porque fíjate que ya tenemos tecnología para que las prótesis se puedan conectar. Directamente a esta altura ya enlace neuronal y si, si, por eso te preguntaba si ese era como el objetivo de que quedara así el pie. Claro, no, en este caso es nomás que todavía tengas un pie, pero el pie está mirando hacia atrás, no que eso de por si es como de y funciona, no es de guau, pero si tienes toda la razón. También ahí ya hemos de conectar prótesis a nervios, lo cual quiere decir que una prótesis sientes frío o calor o esto es lo que esto todavía no lo hemos llegado a vivir todavía, pero los enlaces con prótesis muchas veces son inalámbricos. O sea, tú tienes un sensor neuronal, puedes mover el brazo de modos, no, pero la prótesis no tiene que estar en la misma habitación que tú. Lo cual quiere decir que si ahorita nos asusta este cuento de que tengamos tanta tecnología, el día que podamos no estar en un lugar y enviar una sonda a este este digamos que bueno, Marte no, pues que pensando que cuando esto sea seguro Marte ya hay gente, pero el punto es que mandamos una sonda a Marte y esa sonda tiene sensores que se le devuelven a alguien a su conexión neuronal y esa persona siente frío, calor, siente la piedra porque el sensor lo está levantando, pero se le está alimentando acá. Es despierta muchas preguntas acerca del que somos y si es tuyo o no el brazo que está sintiendo cosas. Es que te lo digo porque mira, yo tengo implantes de ser cuando me puse mis implantes, yo fui con el doctor. Yo por mucho tiempo es una cosa que se llaman explantes que son en esencia formas de silicón que usas afuera, que muchas mujeres usan por millones de usos o motivos, no solo no solo las mujeres trans o yo y yo le dije a mi doctor quiero estas, pero abajo de la piel cuando estaban arriba de la piel, eran explantes cuando están abajo de la piel, eran mías no experiencia la forma de sentirlas, de vivirlas de todo cambia. Exacto y entonces vuelven de nuevo la pregunta es es tecnología sabes es mía o no? Y por eso te digo que mi relación con la tecnología es que todo esto sigue siendo una extensión de la experiencia humana y de la formación humana y de los modos del procrear solamente que son de largos ciclos sabes? O sea, nos inventamos el celular y el celular nos va a devolver la conversación en 200 años cuando ya ni siquiera sea celular sabes? Como que va tan lento que no notamos que nos está modificando, pero pues tenemos telepresencia como la estamos viviendo ahorita. Dile esto a alguien de 1700, no? No, deja tu 1700, todavía hace 20 años que los supersónicos pasaban y tu veías este de niño o joven, todo eso y parecía como si no y ahorita yo creo que hasta están superados, no? Sí, sí, claro, sí, exacto. Eso es otra cosa que después hay algo que decir ahí de cómo tristemente, pero yo creo que tiene que ver con el sistema cultural de su momento, pero en los sesentas y los setentas se sembró una cultura de pensar en el futuro y la ciencia ficción estaba trabajando en cómo hace el mundo en el 2020, 2030, 2040. Hoy en día hablarle a alguien del 2040 no les cabe en la cabeza y es ahorita el 2040 viene ya, no? Claro, no, pero porque no se ha hecho mucho para pensar qué va a pasar de aquí al 2100? No, como que yo creo que ahí falta un poquito de trabajo, pero pues es que la gente ya no está tan emocionada del futuro porque el presente está un poco roto. En ese entonces también le tenían miedo a que en cualquier momento llegue una bomba nuclear, no más que la cultura general era del sí, pero estamos construyendo el mejor futuro. Entonces los coches eran todos espaciales y sabes como que las caricaturas también lo reflejan. Obviamente los supersónicos es parte de eso, pero bueno, claro, no, sí, definitivamente hay tantas cosas de qué hablar. La verdad es que ya se nos anda acabando el tiempecito, pero no, yo por mí me quedo platicando conmigo, me vuelve de esta punachela y le sigo. Anda, te agradezco. Espero haber sido medianamente entretenida y haber levantado temas que hayan sido este, no sé, por lo menos medianamente, pero ya sabes si dije alguna barra basada, que seguramente la dije y fueron a googlear para responder en los comentarios o poner un tuit diciendo eso no es así. Yo gané. Ganamos todos, ganamos todos. Un poquito el mundo también. Oye, hay algo raro ahí donde de verdad cuando quieres decirle a alguien que está mal en el internet, nos volvemos, pero, pero investigadores de primera. Sí, 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 pero eso está bien. O sea, al final es, es una rueda mejor no movida por los motivos más, ¿cómo le diremos? Pues, sí, pues una vez hablé con una persona, este, un coach motivacional y me dice, la rabia es un gran motivador. Sí, ¿no? Y mucho de lo que se, que se busca en muchos lugares es como dirigirla un poquito a cosas un poco más productivas, ¿no? Sí, la verdad es que el mero considerar el que nos motiva a hacer cosas, de nuevo, si por rabia te dio curiosidad y la investigaste, pues es un arranque, no es una esquina de eso, no sé, es bueno ahí funcionó. Claro. Ophelia, de verdad que muchísimas gracias, increíble platicar contigo, este, a ver si, si, si en un futuro te invito a ir para la segunda temporada y si tú quieres, acá siempre, me encantará platicar contigo de, de cualquier tema. Super, sí, a todo, eh, cualquier cosa lo vemos en redes sociales y me parece lo máximo y, y sí, yo estoy de acuerdo, hay que cuestionarnos también todo esto de los procesos del aprendizaje, desde la psicología, el psicoanálisis, me encantaría escucharte rantear y destrozar, este, eh, las ideas de esto que se propone, por mera curiosidad, pero no dudo que también lo has hecho en tus contenidos, entonces me, me, también me clavo por ahí. Claro. Bueno, yo de todas maneras aquí en la, en la descripción les dejo a los que nos escuchen algunos enlaces a contenido tuyo que les puedan interesar, eh, si ya son seguidores tuyos, pues, perfecto, y si no, que vayan y, que vayan y se empapen de, de tu contenido. Anda, total, pues muchas gracias, de verdad. Que estés muy bien, saludos y excelente noche. Igual, bye. ¡Gracias!